Son casi 6 horas de la tarde en Caracas y ahora el tráfico está muy cerrado. Mucho carro, mucho bus, mucha bocina, mucha rueda. El tránsito aquí, en esta hora, es un infierno. Aquí es el centro de la ciudad, con los vehículos viejos, todo el mundo guzinado, queriendo pasar. Estos son los vehículos aquí. Estos son los vehículos aquí. Estos son los vehículos aquí. En fin, ya vio como es el tránsito aquí, ¿no? Adiós. Adiós. Adiós.